El instrumento favorito del Poder Judicial para trastornar todo el orden jurídico del país, es decir, para dar un golpe de Estado, ha sido la acción de tutela. La acción de tutela que si ustedes leen la Constitución está reservada a los derechos fundamentales. Pues la Corte Constitucional resolvió decir que no, que no era para los derechos fundamentales sino para todos. Con un expediente francamente ridículo, grotesco, diciendo es que son los derechos fundamentales y los conexos con los derechos fundamentales. Pues todos los derechos fundamentales son conexos con el derecho a la vida. Luego la acción de tutela es para todos los derechos. Y se aplica para todo y se maneja para todo de manera que el poder se desplaza de quienes lo ejercen. De acuerdo a la Constitución se desplaza hacia el Poder Judicial. El juez es el que manda y el juez es el que decide. Y decide cómo se construyen las calles. Y decide cómo se construyen los acueductos y en dónde. Y decide a quién se le da una pensión de jubilación y a quién no, independientemente de que se haya manifestado sobre el particular la administración pública. Y dictan además normas de carácter general, es decir, se apropian también del poder legislativo y del poder constituyente. Los jueces son los grandes golpistas de los últimos tiempos en Colombia. Y esto ha desembocado, queridos amigos, en los golpes de Estado que han dado la semana pasada. La sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia que se aficionó al tema. Lo vio tantas veces repetido de la Corte Constitucional que dijo, ¿y nosotros por qué no damos un golpe de Estado? Pues aprovechamos y lo damos porque es la hora de dar golpes de Estado. Y de paso ahora es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le está prendiendo a la Corte. Y por este camino todos los jueces van a ser jueces golpistas. Y el poder legislativo se acabó. El poder constituyente se acabó. El poder de la administración se acabó. Esto especialmente en los temas esenciales como el mantenimiento del orden público y su restablecimiento cuando fue violado. La sala civil de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo una tutela como iba a ser de otra manera, de 38 mamertos o grupos de mamertos como el colectivo de abogado, que es un grupo de extrema izquierda, y eso lo sabe todo el mundo, y quienes participaron o participan de ese conglomerado de juristas, fueron hace no demasiado tiempo miembros de las organizaciones guerrilleras. Entonces son ellos y son muchos otros que acuden a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia porque ya el primer juez la había negado, y con muy buenas razones. Ahí no había ningún motivo para la tutela. ¿Qué legitimidad tenían los demandantes? Ninguna. ¿Cuál de los demandantes había sufrido los atropellos de la fuerza pública? Ninguno. Simplemente fueron a la sala civil para que la sala civil les diera lo que llaman ahora un espaldarazo, es decir, que controvirtiera todo el orden público de la nación. Y obligó al presidente de la república a crear una mesa, una mesa en la que participen en primer lugar los 38 mamertos demandantes ante la sala civil de la Corte Suprema de Justicia para que decidan entre todos cómo manejar la policía. Policía que tiene que ser desarmada porque le molesta mucho a estos izquierdistas que haya una policía que pueda imponer el orden cuando lo suyo es el desorden absoluto. Y obligan al ministro de defensa, o lo quieren obligar, a que le pida perdón a la gente por los atropellos que sufrió con ocasión de los asaltos a la legitimidad que se dio en noviembre del año pasado. Y entonces hábilmente el ministro de defensa le saca el cuerpo a la cosa y dice que él ya ha pedido un perdón general para todos los atropellos que pudiera cometer la fuerza pública en contra de los manifestantes pacíficos. Vaya pacifismo. En noviembre, 40 estaciones de los Transmilenios fueron borrados del mapa. Miles de millones de pesos se tuvieron que gastar para repararlos. ¿Cuántos daños? ¿Cuántos ataques a la fuerza pública y a la gente? Recuerden que en el ICTEX iban a incendiar físicamente a las personas que estaban dentro de ese instituto y tuvieron que pedirle socorro a la policía que se demoró más de la cuenta en llegar. Casi los queman vivos. Y esos son los protegidos. Esos es a los que hay que defender de una policía que puede extralimitarse. ¿Puede ser? Puede ser. El uso de la fuerza no es una cosa sencilla. El uso de la fuerza es muy difícil en momentos en que prima la fuerza en contra del derecho. Pero entonces el Tribunal Administrativo de Cundinamarca va a la lucha también y le ordena al gobierno nacional otra mesa para neutralizar ahora no solamente a la policía sino también al ejército. Esto es un golpe de estado. Esto es un golpe de estado practicado desde los tribunales y desde los juzgados porque ya muy pronto aparecerán los jueces dictando normas parecidas a estas donde destituyan a los poderes públicos, destituyan el poder de la legislación. Elegimos, mal que bien, bueno o malo, un poder legislativo con 15 millones de votos. ¿A estos señores quiénes los nombró? ¿Nadie? Un puñado de amigos de Juan Manuel Santos y de Edgardo Maya. Vaya, vaya, vaya la legitimidad que tienen para controlar, para contrarrestar, para confundir, para volver pedazos un poder legislativo a cuya conformación concurrieron 15 millones de electores cuando fueron convocados para el efecto. Señores, esto es de una gravedad extraordinaria. Los jueces se aburrieron de ser jueces y se dedicaron a ser golpistas, amparados en la famosa tutela y amparados en la pasividad de todos nosotros. Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver si al ministro de Defensa lo sancionan por no cumplir las órdenes de pedir perdón en nombre de una institución que lo que ha hecho es defendernos, protegernos, darnos consuelo en momentos en que los vándalos, los salvajes, los que ahora son tutelantes, se lanzan sobre la gente, sobre los comercios, sobre la vida normal, para despedazarla, para crear más arma, más hambre y en medio del hambre y de la confusión pescar en ese río revuelto de tantas cosas. ¡Jueces golpistas! Era lo que nos faltaba.